Y siempre me quedé con la sensación de que era injusto, que un género que moviliza a masas, que un género que educa a generaciones, que un género que une a países, a continentes e incluso que puede educar en momentos muy específicos, no tuviera el respeto académico que se merecía. Amores difíciles que ni el tiempo, ni las mentiras, ni las distancias pueden romper, niños perdidos y encontrados, adultos que buscan a sus padres, mujeres trabajadoras, madres solteras que salen adelante con su propio esfuerzo. No es muy complejo describir la trama básica de una telenovela clásica, es la misma que se ha repetido una y otra vez en miles de producciones en toda América Latina. Pero esa misma simpleza y esa misma repetición han hecho que este género audiovisual, el único propiamente latinoamericano y uno de los más consumidos por audiencias de todo el mundo, haya sido muy criticado y muy poco investigado. Pero de a poco se ha ido respondiendo esta deuda. Los que lo han hecho han insistido una y otra vez en su carácter potencialmente educativo, fundamentado en su capacidad de representar la cotidianeidad y de generar así debates en el entorno familiar. En el resto de América Latina se ha visto en la telenovela una ventana hacia el corazón de América Latina, hacia su lucha por convivir con las facturas que le ha propuesto la modernidad. La búsqueda de la identidad de los personajes ha sido interpretada como un reflejo de las dudas de una América mestiza. El amor difícil entre el joven rico y la empleada doméstica ha sido leído como una representación de las distancias sociales y el matrimonio entre la niña pobre y el profesor como una propuesta de integración de estas distancias a través de la educación. Somos un país en el que las telenovelas tienen un autor reconocido, casi siempre un guionista. Cuando hablamos de las telenovelas, hablamos de las telenovelas de Moriagrao, de Bodanovic, de Néstor y Daniela Castaño, de Chasca, de Illanes, de Carrasco, de La Coca Gómez, de Sebastián Arrau, de tantos otros. Solo un director, Vicente Sabatini, ha logrado entrar a este santuario autoral pese a que el aporte de los directores y productores ha sido central en la consolidación del género. El sello de estas personas es tal que incluso cuando cambian de canal, este permanece claro e identificable. Este libro propone, en suma, la sistematización de un proceso que hasta hoy se estimaba intuitivo y por lo tanto casi inejable. Este intento se constituye así en un valor no solo para la producción de telenovelas, sino para toda la industria audiovisual. Este libro está emparentado, me parece a mí, con esos programas de televisión que muestran los secretos detrás de la realización de los grandes trucos mágicos. Realmente no todos tenemos el talento para hacer David Copperfield o Houdini, pero sí podemos entender cómo trabajan y a partir de ellos crear nuestras propias ilusiones. Los contenidos dentro de la teleserie hoy día es totalmente distinto. Si bien es cierto, mantienen en algunas teleseries la historia romántica. Hoy día el público quiere más, la audiencia exige más y nosotros nos hemos tenido que ir subiendo a este cargo de mostrar nuevos contenidos y mantenernos al día de alguna manera. La contingencia, por ejemplo, era impensable hace 25 o 30 años atrás pensar que una teleserie se iba a tratar de la pedofilia, que el protagonista iba a ser un pedofilo, algo que nadie lo podría imaginar siquiera hace tantos años atrás. Pues eso está el día, eso está el día en las nocturnas de TVN, que tratamos temas complejos, que tratamos temas reconocibles, que nos hemos metido en temas que son duros y que la audiencia además nos ha premiado. Entonces el género se ha movido mucho. Bueno, referente a eso yo diría que efectivamente para mí ha sido muy rico un poco volver al género del melodrama a las dos y media de la tarde, donde como dije él para mí ha sido maravilloso retomar el género del melodrama clásico junto a él, que me ha enseñado mucho a mí. Y bueno, en lo personal me sorprendió gratamente con este libro porque me habla de una generosidad que yo pocas veces he visto. La verdad que lo digo porque de verdad lo pienso así, el Chasca es sumamente talentoso y entregar todo lo que él sabe, dejarlo abierto al público para que vengan nuevas generaciones quizás, nuevas personas con ideas, con talento y puedan gracias a él empezar quizás a trabajar en esto. A mí la verdad que me habla de una generosidad que dentro de esta industria al menos se ve poco. Yo me acuerdo que cuando recién empecé a escribir teleseries, hace como 128 años ya, tengo esa sensación, por supuesto no tenía idea de lo que estaba haciendo, no sabía a lo que me enfrentaba y creo que la tercera que más he disfrutado de escribir es precisamente la primera porque no sabía cuánto costaba, no sabía lo que estaba en juego, no sabía lo que significaba perder para el canal, ni siquiera sabía lo que significaba ganar. Por lo tanto lo hice desde la inconsciencia absoluta con esa especie como de atrevimiento valiente que bordé a veces el escándalo cuando uno tiene 19, 20 años, pero con lo que más me enfrenté en ese momento fue que no hubiese bibliografía al respecto o por lo menos la que había eran textos traducidos del inglés, de teóricos, no de escritores sino que de teóricos que hablaban sobre la televisión en general. Nunca encontré ejemplos de cosas que yo hubiese visto, nunca encontré referencias que yo también, que yo hubiese visto en mi pantalla porque además en esa época, comienzos de los 90, pues nos estamos como recién poniendo al día en este país con respecto a lo que estaba pasando en el mundo. Yo no tenía cable, no, no, el cable llegó a mi casa cuando yo estaba yendo a la casa, por lo tanto no tenía la posibilidad, nunca encontré. Por eso yo siento estar tan agradecido de mis maestros, como yo los llamo, este bello Fernando Aragón, a que no me cansaré nunca de agradecerles, porque además tenemos la fantasía de que él me iba a buscar al colegio en taxi para sacarme los libretos de las teleseries para llevarlos, porque ahora nos quitamos más la edad a los dos. Yo no sabía cómo se hacía. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿cómo se hace un flashback, por ejemplo, que es algo tan recurrente en las teleseries, las telenovelas? ¿Cómo se hacía? ¿Dónde se podía estudiar eso? Más que preguntándole a la gente que tenía ahí alrededor. Por eso decidí entrar al Canal 13, a una oficina, y empezar a escribir desde ahí para poder aprender. Y siempre me quedé con la sensación de que era injusto que un género que moviliza masas, que un género que educa a generaciones, que un género que une a países, a continentes, e incluso que puede educar en momentos muy específicos, no tuviera el respeto académico que se merecía. El problema fue cuando empecé a trabajar en televisión. Yo estaba en primer año en la universidad. Y hasta ese momento, yo me había ganado la beca de honor, porque tenía muy buenas notas y era así como la mascota del grupo, porque mi tía, que era una escritora muy conocida, que es Ana María Vuralde, había también sido alumna ahí, mi abuela, en fin, tenía como esta especie de favoritismo y estas barras chilenas que hacen los profesores cuando pasaban, pero alguien antes ha pasado por ahí y lo ha hecho bien. Y cuando empecé a escribir teleseries, pasé a ser instantáneamente el peor de la carrera. Había profesores que no me permitían entrar a su salón de clase. Había profesores que me saludaban encantadores al comienzo y en ese momento me dejaron de hablar. Había muchicheos, muy teleséricos, cuando yo pasaba por un paseo yo. Había miradas enigmáticas y distantes desde la esquina. Y como que se produjo una sensación muy extraña, en donde yo pasé de ser como este buen alumno a una especie como de elemento incómodo, en donde si yo levantaba la mano la gente como que se reía. O yo decía, bueno sí, porque fíjate que yo vi en la televisión. Y durante mucho tiempo, yo creo que gran parte de mi carrera, yo me debatiera esta cosa medio psicótica entre sentirme culpable cuando escribía teleseries, porque entonces instantáneamente los del mundo académico como que no llaman, y cuando publicaba libros, los de las teleseries como que me miraban diciendo ah, y se creía inteligente. Y cuando tuve como que la certeza de que no tenía por qué vivir en la bipolaridad, sino que además para escribir literatura me servía todo lo que yo había aprendido en la academia de la teleseries. Y para escribir teleseries me servían los procesos creativos que yo utilizaba para escribir literatura. Decidí unificar las cosas y decidí que de alguna manera, yo iba a enseñar lo que yo había aprendido. De esa manera, como contaba la Kena, cuando me invitaron hace ya varios años a dar clases, mi primera reacción fue decir que no, porque cómo se enseña lo que sale de la tripa. Porque en mi caso, la teleseries a mi me sale de la tripa. Me sale de temas que a mi me molestan. Me sale de temas que a mi me están incomodando. Nunca he escrito de cosas que me gustan. Siempre escribo de algo que me molesta, de algo que me violenta, y de alguna manera trato de entender por qué me molesta escribiéndolo, y viéndolo como un reflejo en una pantalla, como si fuera un espejo de una sociedad. Lo que era suerte es estar sentado al lado de un ejecutivo de la Redo Globo, que es una de las más grandes productoras de telenovelas en Latinoamérica y en el mundo, brasileña. Y él de pronto deja de lado su texto y dice que para ellos, y para él particularmente, la teleserie me enfrentaba como el acceso de la gente al cine, al teatro y la literatura, de los que no tienen la posibilidad de acceder a esas áreas. Y eso instantáneamente elevaba la teleserie a otro trato. Porque entonces además convocaba a candidatos a premio Nobel a escribir teleserie, y se eliminaba una serie de prejuicios que la teleserie siempre ha acarreado. Cuando yo escuché eso dije, eso es lo que yo quería hacer. Yo quiero darle a la teleserie el respeto que le daría un candidato al premio Nobel. Yo quiero darle a la teleserie el respeto que le daría una sociedad que al mismo tiempo valora, premio y se educa a través de la pantalla cuando no tiene otra posibilidad. Una sociedad que permite verse en sus temas difíciles, en sus temas incómodos. Por eso yo siempre he celebrado tanto lo que yo estaba haciendo con las pedofilias. Porque son temas que la gente no se atreve a discutir, pero la teleserie se convierte entonces en una matriz de opinión. Yo espero que salgan muchas más. Porque yo le detengo, en su contra constancia, un odio bastante personal a los remakes. Y al remake del remake del remake, del remake y del remake. Porque eso le quita la sal, el azúcar, la pasión que tuvo en su origen. Atrae historias que ya están altamente superadas. Que no se convierten en ningún referente de nada. Así que mientras más originales hayan, mientras más autores hayan presentando ideas y al mismo tiempo siendo capaces de escribirlas, yo creo que entonces hicimos todo bien la idea, creo que.